Música Hoy en nuestra sección Conózcalo, veremos la vida y obra de un personaje que por su carisma y servicio goza del aprecio de toda una comunidad, sean todos bienvenidos Música Bienvenido nuevamente a la sección Conózcalo Telenueva quería brindarle un homenaje a la Mujer Patria Amarilla en este subida por eso tenemos una invitada muy especial que resalta su valor, esfuerzo y dedicación en nuestra comunidad Listo, primero muchas gracias por aceptar la invitación de Telenueva Bueno, les agradezco también muchísimo la venida acá y todo, que me tengan en cuenta también para esto Listo, entonces iniciamos, recuerda su nombre y dónde nació Beatriz Bautista de Campos, porque así estoy, nací aquí en Barichara Sí, señor ¿Quiénes eran sus padres? Mi papá se llamaba Juan Bautista Sarmiento y Bernardo Hernández ¿Ellos dónde? Ellos vivían acá en la esquina, cuando ellos vinieron del campo, porque ellos vivían en el campo se vinieron para Barichara y la casa fue aquí en toda la esquina ¿Cuántos hijos tuvieron? Fueron trece hijos ¿Su muerte es de las menores? Yo soy la pura mayor de todos, de los trece, sí señor ¿De los trece actualmente está en algún... Hay dos muertos, una mujer y un hombre El hombre cumplió que día cinco años de muerto La niña sí murió de nueve meses ¿De qué murió? De pormonía ¿Pormonía? Sí, y el hermano sí murió de... ¿Cómo es que se dice? De azúcar El que murió que día, el recuerdo es de que cuando eso, mi mamá acostumbra a almorzar y nos íbamos para el parque Allá con todos los pelados y todo Y nos fuimos para el parque y los cambian y hasta el lunes en la tarde que llega ya a quitarles la copa para lavar y todo El chino lloraba ese día, todo el día y toda la noche llora y llora y pues Que le habían puesto las medias pero apretadas y eso casi le troza la pata Le duró la... que ahora la cicatriz para toda la vida porque lloraba era eso Cuando fui a quitarle yo las medias, tenía el pie ya que se le trozaba Porque a una le ponían caucho a las medias y todo eso Y entonces para que no se les bajaran y que hacele tres años la patica ¿Nos podría nombrar todos? Bueno, todos, sí Bueno, primero el burro, yo, Beatriz Enseguida Daniel, Daniel Graciela Juan, Alfredo Alfredo Sofía Marina Marina ¿Cuál otro hombre? Este, el otro era Juan Alfredo Hay otro recuerdo, yo tengo también ¿Van cuantos? Ya ni me acuerdo cuánto Marina Leticia Humberto Arturo Y la última fue Esta Edisma Eso como que fue Se me fue en desorden pero Ya Sí, es que ya están todos Ay, la que se murió, se llamaba Yolanda ¿La canción no va a bautizar? Sí, ella sí Bautizada, sí ¿Qué otro recuerdo? Bueno, desde cuando Porque mi papá y mamá se los llevó un hermano y mamá para Barranca Y esto Que se fueran para allá a vivir y que allá mejor Cuando se estaba aquí tan fuego en Barrichara cuando eso Entonces ellos se fueron Pero allá no duraron viviendo casi nada porque ellos se fueron en el 73 Y mi papá, mi mamá se murió como Como a los 5 años de ese niño 5 o 6 años Se murieron muy ligero allá Mamá murió de 46 años y mi papá murió de 46 Enseguida, eso fueron un año Antes del año se murió mi mamá también ¿Sí? Sí ¿Y no, o sea, no se supo de qué? No, pues mi papá Que es que era de Que le hayan hecho un mal, quién sabe Mi mamá murió como de fiebre ¿De fiebre? Sí, eso tal vez el clima allá los Los mató ligerito Sí, fue muy ligero que se murieron No duraron casi nada, nada Y mi papá cuando se fue Y dejaron aquí a los dos Alfredo y a Juan Que terminaron el estudio aquí Porque para que no perdieran el año Y ellos no llegaban sino medio día Y aquí vivía cuando fue mi suegro Y les dijo Bueno ¿De qué no estaban ellos? A mañana estaban que se iban Entonces dijo En apenas habían empezado Dijo, les faltaban 11 meses 3 semanas, 5 días y medio Y apenas habían empezado El año de estudiar acá Y ellos ya estaban que se iban Ay Dios Pero sí me lo hacía reír a uno Ese viejito, pobrecito Retomando lo de los estudios ¿Su maestra tiene algún...? Yo no No tengo sino hasta tercero primaria ¿Cero? Sí, porque cuando eso Que perdí el año Ya no lo ponían a uno más a estudiar ¿Y qué recuerdas? ¿Dónde estudiaba? Aquí en Anelsa Ahí fue donde yo estudié ¿En dónde? Aquí en la escuela Anelsa Ahí fue donde se la llaman Anelsa Ahí donde están los bomberos ahora ¿Dirigido por...? Eh, las... Por la normal Y la... Habían monas y todo Cuando eso Cuando eso como ahí sacaban grados Y las mismas que sacaban grados ahí Daban clases Horas de clases ahí también ¿Era mixto o solo mujeres? No, puras mujeres Cuando eso no era mixto Puras mujeres ¿Y qué recuerda de las clases? ¿Algún...? Pues... Eh, cuando así enseñaban también Canto, música Todo eso enseñaban ¿Para qué es? Era muy, muy bueno Y cuando había profesoras de... De Bucaramanga Había una profesora La que me enseñó a mí Se llamaba Carmen Sofía López Era de Bucaramanga Y la profesora otra Que había con eso también acá Era esta... La señora de un señor que mataron aquí Un diputado de la asamblea Bueno, me acuerdo de unas compañeras De aquí a Barichara La hija de don Agustín... Agustín... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Agustín... Meneses Elsa... Elsa Meneses Y de otra... Una tal Eva Carreño Eso... Aquí había muchas compañeras Leonor López Todas esas... Muchas habían de aquí a Barichara Cuando iba estudiando ¿Y en ese tiempo recuerda Si los castigaban o...? Ay, cuando ellos sí lo castigaban A uno si no llegaba Con tareas o algo Y era acobillado en el patio Con ladrillos En el brazo Estaba para los altos Sí Era castigo Y por ahí una media hora Sí Y con regla también La profesora Esta... Angélica Era mucho castigar con regla Y aquí había profesoras también Que castigaban así Ya no me acuerdo el nombre De tantas profesoras Que había cuando eso ahí ¿Tenían pizarra o ahí con cuaderno? No, con cuaderno Con cuaderno Cuaderno, sí Ya era cuaderno ¿Y alguna materia que les gustara? A mí me gustaban las matemáticas Sí O lenguajes Yo pues todas materias me gustaban Pero esas eran las más... Las más buenas ¿Y su universidad por qué no puedo...? Porque me... Porque cuando es así Le tocaba a uno trabajar muchísimo Me tocaba que ir a hacer el mercado Antes de irme para el mercado Traerlo y coja Para el colegio Me tocaba que irme con el almuerzo Para los obreros A donde fuera Por allá para el puente Y no para arriba Para la lombra de Montefiídeos Que llamaban Con almuerzo y de para acá Una maleta de leña Y o maíz Lo que hubiera que traer De para abajo ¿Y usted pequeña? Sí, yo cuando yo estaba Como este pelado Como el nieto Así, más nuera O más bajita de pronto Porque él ya tiene como nueve años Y yo qué Yo cuando yo tenía Como la nieta chiquita Que tengo Y me tocaba ir a hacer mandados Y todo Y corra con Llegaba y descargaba eso Y hágale para que le doy otra vuelta Y por la noche Con mi papá al lado Para las tablas A enseñarnos las tablas bien Y que teníamos que Darlas antes de acostarnos a dormir Ah bueno ¿Él las ayudaba? Sí, él nos ayudaba Para el estudio siempre Porque eso fue lo más Que me aprendí yo Las tablas ¿Las tablas? Sí Y bueno El retomar digamos Esa niñez suya ¿A los cuantos ya comenzó A ser mandado? ¿A los cuantos años? Yo digo que a los cuatro años Ya comencé Me mandaban ya Por allí a las tiendas A ser mandados Porque como no había nadie más Si no era yo sola La mayor y todo Me tocaba que ir A traer los mandados Y iba al mercado Y allá me enseñaba Una señora Me enseñó a comprar la carne Y yo Desde cuando eso Iba a ese mercado Y conozco la carne Toda la dura La blandita O la clase La carne ¿Cuál es la más buena? Sí, bueno ¿Cómo compara Esa niñez suya Con la de la Uy, no Esto hoy en día Sí ve uno cosas Yo todavía críe a mis hijos Y no era así Era muy sano todo Ahora sí Terrible Virgen santa Para criar una criatura Lo uno que Que la calle Porque cuando No había calle Ni nada de eso No había vagancia tampoco De bailes así De noche Ni nada Cuando yo Me crié Para que eso Nunca Por allá bailes Sí había Pero pues en los diciembre No era más Cuando eso era Que tampoco Por aquí en ninguna parte Hoy en día Que hay tantos bailes En una parte Y en otra Y entonces Uno a qué salía No lo van a ir casi Ni a la misa En las noches de diciembre Le tocaron Una rogadera Para que lo haran ir A uno por allá Tantico a la iglesia A un rosario Eso sí No, no, no Eso era duro Cuando eso La crianza De familia No lo van a uno Salir tantico Ni a la puerta A casa de la calle Uno cuando salía Le tocar Cuando ellos estuvieran Comiendo en la cocina Salir en clinquillas Para que no los sintieran A zamarse a la puerta Tantico A solo mirar Sí, tocar Era quietico Y qué televisión Cuando eso Nada Sino a dormir Porque qué más se hacía De hacer tareas Estudiar Y casi Sin luz Cuando eso Cuando eso no había Que hacer luz Era muy poco Ni Alcantara Esto era puro monte Esto era puro monte Estas calles ¿Sus padres Ellos a qué se dedicaban? Ellos eran Mi papá era agricultor Y trabajó aquí En la colombiana también Mucho tiempo Y sí ¿Y su mamá? Ella sí era en la casa En la cocina nomás ¿Ella le enseñó a cocinar? Pues sí Uno mirando Pues ella sí Nos enseñó a todos Porque a mí me tocaba Cocinar de también Cuando ella salía Y todo Me tocaba que Hacerle a todos La comida Cuando ya Estaban Ya habían como unos seis Cuando eso Yo me tocaba cocinarles Y se iba Para allá Hacer algún mandado O algo Y cuando también Se ponía enferma Yo era la que me tocaba Que ver De todos los otros hermanos Y de todo Y mandar para horeros Eso Cuando así le tocaba A uno trabajar De verdad No es como hoy en día Y desde pequeño Virgen Santa Es que es lo que Uno se pone a pensar Y hacer arepas Pero con leña Cuando eso no era Con gas Ni cocina De más nada Era puro Pura leña Soca Tabaco Era lo que había Más para echarle Al fogón Cuando eso ¿A dónde iban A su versión ¿Iban a traer leña? Iban también Con mi abuela Al llano verde Para arriba Para allá Para ese lado Al llano verde Y para allí Para el llano De los López Cuando eso era De unos señores De apellidos Era ¿Cómo era el apellido De esos señores? Luis Pradas Don Luis José Prada Era el dueño De todas esas fincas También Y por allá Le tocaba A traer leña Cuando sentían A el señor Que iba a caballo Bótenos por ahí De buche En los pastales Para que no nos vieran Porque si lo veían A uno robando la leña Le salían también A uno Le quitaban la leña ¿Sí? Tocaban todo escondidas ¿Y ustedes iban desde acá? Desde aquí hasta Traer leña Por allá tercios Y mi nona La abuelita Me trajera troncos Y a ella le gustaba Tronquear muchísimo Con una chita Y puros tronquitos De cucharo Cuando eso ¿Cómo viajamos En la juventud? ¿Su merced ya ¿Dónde estaría? Bueno Yo pues Eh Ya ya ¿Qué? No estudié Sino como Como hasta los Diez años No fue más Ya de ahí para acá Ya nada Yo Ya después Fue de trabajo Yo ya me casé Fue la cosa Pues él ya había Que abuelo Es que abuelo En el 68 En el El 3 de enero El 68 Y cuando Comenzó Comenzó a hablar Hablar Pero cuando Le tocaba Una vez Él se asomaba Y me llamaba Y o aquí Por la ventanilla Él me llamaba Porque yo me asomaba Por la puerta Duramos tres meses De novia No fue más Y bueno Ya Él comenzó A decirme Que si Me casaba Pues Usted sí se anima A decirle a mi papá Si me caso Si no yo no Me mandaba Que comprara la ropa San Gil Y que la mandara Y yo por allá No voy Sin permiso De los papás ¿Cuántos años? Yo no tenía Sino 15 años 15 años 15 cumplidos Y bueno Tenía que pedirle permiso Sí Yo dije No Yo si Usted no se anima A hablar con él Pues no No Yo no me caso Ni nada Sigo en la casa Y él se animó A decirle Ah Dígame El afán que tenía De ver todas las criaturas Que le quedaron Días Aquí a cargo de él La 11 Sí la cogieron Las tías Pues entonces Y a mí me da un pesar Ver todas las criaturas Conforme quedaron Desde Todos pequeñitos Ay Dios mío Digamos La señora De él ¿De qué murió? De parto De parto De parto De parto Yo con ella era muy amiga Yo venía aquí A ser mandado También aquí chicha Y hacíamos líos Para vender Para el día sábado De pelado Y yo venía a llevar Para la casa Me mandaban a comprar Ella también Trabajaba muchísimo Entonces ¿Los quedaron pequeños? Sí Ellos quedaron pequeños El más mayor No tenía Como 14 15 años Todos así El puro menor Que era Este Nando Nando Sí El puro menor Que quedó aquí Él estaba pequeñito Y apenas había empezado A caminar Trabajaba 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 Gracias.